Después de la regañada, vindo el compadre, vamos a hacer un dúo. Saludos para toda la gente que nos están viendo a través de YouTube. Saludos para toda la gente que nos están viendo a través de YouTube. Y hace mucho yo estaba esperando, me hablaste del mismo momento, cuando yo me encontraba llorando. No te olvides que sin conocerte fui corriendo a caer en mi brazo. Y esperaba que tú me miraras con el alma todo hecha a pedazos. Como mi llanto tirado en el suelo y con un montón de fracasos. Como dice... Las amiguitas que traigo sangrando, solo tú me las vas saturando. Yo no sé cómo bajas a hacerle, pero tú me prenderás que a mi vida. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. Saludos para toda la gente que nos sigue viendo. Cuando todo mi mal se haya ido, una reina serás para mí. En tu casa serás una santa y yo jamás pensaré que sufrí. Solo amor voy a dar, solo amor voy a darte la vida, lo que al aire jamás se lo dé. No te olvides que no te olvides que a mi vida te voy a pagar. Las heridas que traigo sangrando, solo tú me las vas saturar. Yo no sé cómo bajas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar